Para mí ISDI es un agente de transformación en el que, como escuela, vamos más allá de la formación, sino que tenemos un foco muy importante en la empleabilidad para que tanto las personas, alumnos, enfrenten la transformación digital y la lideren como agentes de cambio. Dentro de todo este paraguas que es ISDI, yo me encargo de la parte de la experiencia del alumno en el diseño, en nuestra tecnología educativa, nuestro EFTEC, en el que utilizamos Canvas. Entendemos que en la actualidad nuestros estudiantes y la sociedad en general tenemos ciertamente un déficit de atención en las pantallas y en ese sentido trabajamos muy fuerte en el diseño de la experiencia del usuario, centrado en cómo utilizan nuestras plataformas. El punto más importante para el éxito de una plataforma es la capacidad de adaptación, poder ofrecer todavía más una experiencia a medida, customizable, para ofrecer la mejor experiencia online posible. Comparado con plataformas que teníamos anteriormente, en las cuales necesitamos gente desarrolladora, con amplios conocimientos técnicos que mantuvieran e hicieran todo ese servicio y cualquier personalización será verdaderamente compleja. Creo que, como todas las personas, nos asusta el cambio, pero en el caso de utilizar Canvas, la gestión del cambio es muy sencilla, no se necesitan grandes desarrolladores. Por tanto, el desafío está en que la tecnología nos ayude y nos está ayudando, de hecho, en que la experiencia del alumno, cuando está online, sea también una experiencia de 10, una experiencia de estoy aprendiendo mucho, siento que formo parte de un grupo, puedo hacer networking, puedo poner en práctica lo que me explican en el aula, puedo participar. En mi opinión, la tecnología puede ayudarnos a aprender, a mí y a todos los demás, en el sentido de que nos puede ayudar a personalizar nuestras experiencias. Nos gusta mucho la posibilidad de que todo pase a través de Canvas, es decir, todo el journey del estudiante, todo su viaje con nosotros, todo está realmente integrado en lo que nos ofrece Canvas. Prácticamente es como el centro a donde orbita toda la educación. Bueno, uno de los grandes beneficios que tiene Canvas es que nos aporta información, métricas y datos que nos permite no solo mejorar y analizar el estado de la formación, la consecución de los objetivos, las métricas académicas, sino que también de funcionalidades y uso. Podemos coger el feedback que nos dan los alumnos y decir, bueno, pues no nos ha interesado, esta parte no la entendemos, no es lo suficientemente interactiva y cambiarlo. Y para la siguiente edición, con una diferencia de seis meses, el campus puede ser totalmente distinto o bastante parecido, pero con diferentes cambios. Ningún estudiante aprende igual y que ningún estudiante va al mismo ritmo y para eso lo que hacemos es utilizar las características de Canvas y las funcionalidades que tiene para poder servir los contenidos en el momento adecuado, en el momento preciso, en el que lo necesitan los alumnos para superar nuestros objetivos. Sí, Canvas, en mi opinión, lo que me ha facilitado mucho o el valor que más he visto de Canvas al utilizarlo como alumno es el hecho de haber podido coordinarme muy bien con mi equipo a la hora de realizar las entregas, saber en qué momento qué persona era la encargada de entregar esas tareas y estar todos alineados en mi sentido. Nosotros conocemos otras plataformas, otros campus virtuales y realmente en comparación hay mil cosas que en Canvas se dan por hechas porque está muy bien diseñado en ese sentido. Si tu empresa o tu negocio se está planteando trabajar con Canvas, lo primero que te diría es que lo pruebes. En plan, el propio producto, la propia plataforma va a hablar por sí misma. Cada programa es diferente, cada grupo de estudiantes es diferente, cada profesor lo utiliza de una manera y Canvas sí que tiene eso mucho en cuenta porque nos da muchas herramientas y muchísimas posibilidades para poder construir un campus virtual que realmente se adapte a las necesidades de cada uno.